Nicaragüenses 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 Ella se dice Al Papa En una película que están sacando Sí El Papa silencio porque divisa Silencio No ec Solid. Silencio y luego silencio reflexión meditar decidir y actuar Tampoco yo creo que son pasos tampoco para nuestro Nicaragüenses Re Cert łat cuartel Muchísimo. Daniel Ortega. Daniel Ortega. Daniel Ortega. Daniel Ortega. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? La Casa Blanca estadounidense a través de su asesor de seguridad nacional de visita en Miami advirtió a los gobiernos de Cuba y Nicaragua de una nueva ronda de restricciones si no recuperan el camino de la democracia inmediatamente. Nicaragua sentirá el peso de las sanciones, prometió desde Miami el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Libres y justas elecciones adelantadas deben realizarse en Nicaragua y la democracia debe ser reestelada para los nicaragüenses. Hasta que eso ocurra, el régimen de Nicaragua, al igual que el de Venezuela y Cuba, sentirán todo el peso de las robustas sanciones estadounidenses. Desde la Torre de la Libertad, Bolton aseguró que el presidente Daniel Ortega viola continuamente los derechos humanos de quienes se oponen a su gobierno. Sin embargo, el ex secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, en conversación con la Voz de América, aseguró que en Nicaragua hace falta liderazgo por parte de la oposición, lo que por el momento facilita las cosas al gobierno de Ortega. Lo hace falta es una oposición con la capacidad de presentar unas alternativas auténticas, con una estrategia. No se puede cambiar un régimen desde afuera del país. Requiere una presión interna, enfocada, y desafortunadamente no existe en esta hora en Nicaragua. Sobre Cuba, el funcionario estadounidense dijo que preparan una serie de nuevas medidas sumadas a las restricciones ya existentes. El disidente cubano, Guillermo Fariñas, presente también durante el discurso de Bolton, se mostró satisfecho por el anuncio. Yo creo que con las dictaduras no se negocia. Con las dictaduras se presiona y con las dictaduras se lleva a que tienen que finalmente darle la libertad a sus pueblos, sea en Venezuela, sea en Nicaragua o sea en Cuba. Bolton aseguró, sin dar más detalles, que en poco tiempo se anunciarán nuevas sanciones para los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Gessel Tobías, Voz de América, Miami. Y el ex embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Aguirre, dijo que Estados Unidos busca presionar al gobierno de Daniel Ortega con sanciones por la grave crisis social y política en ese país. Aguirre reaccionó al amenazador discurso contra Nicaragua que brindó el asesor de la Casa Blanca, John Bolton. Hay un deseo de presionar, presionar más fuertemente al gobierno, no al pueblo, pero al gobierno de Nicaragua, por haber socavado la democracia, por haber desmantelado el Estado de Derecho, por la corrupción en Nicaragua. Son elementos que mencionó Bolton en su discurso. Pero yo no veo aquí una intervención militar, así como no la veo en Venezuela ni en Cuba. Pero obviamente hay un malestar. Y si cuando vino acá, por ejemplo, la embajadora Douglass, las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua eran correctas, pero no cordiales, en este momento yo las tengo que tildar de muy malas. Muy malas las relaciones. Desde abril de este año, en Nicaragua han muerto más de 500 personas, han sido heridas más de 3.000 personas, han desaparecido cientos de personas, han emigrado principalmente a Costa Rica, pero a nuestros vecinos más de 30.000 nicaragüenses, están encarcelados cientos de nicaragüenses. Es una situación muy, muy triste la que estamos viviendo nosotros, solo porque el pueblo de Nicaragua en una docena de manifestaciones grandes de hasta medio millón de ciudadanos en un país de 6 millones de personas, ¿verdad?, han dicho que quiere un cambio, que quiere volver a la democracia representativa, que quiere elecciones anticipadas, que quiere que en nuestro país no se asignen los votos, sino que realmente se cuentan como ocurre en Colombia, como ocurre en la Argentina, como ocurre en Brasil, como ocurre en México. Los nicaragüenses no queremos seguir siendo la retaguardia de Latinoamérica, queremos incorporarnos en la vanguardia de la democracia latinoamericana. Bueno, y si usted es uno de los que planea ir a la Jornada Mundial de la Juventud, quédese con nosotros porque al regreso tenemos esta información y sus detalles. Ya volvemos.